Y vamos a conocerlo un poquito más ahora, ¿sí? Porque nosotros le hicimos Matt, super Matt. Bueno, no, ahora vamos a hablar de Matías, ¿eh? Vamos a conocer el Matías detrás del Matt. Venga, por favor, Matías, acá. Bienvenido, siéntese, póngase cómodo. Vamos a charlar un ratito. Vamos a hacer un par de preguntas a las que te quiere conocer. Al Matías detrás del Matt, porque acá te vemos todo enérgico, siempre sonriendo, siempre dando lo mejor en los juegos. Pero vamos a ponerlo un poquito más sensible, más delicado. Es muy sensible, tío. Bueno, por eso. Vamos con la primera pregunta, entonces. Y te voy a decir, bueno, esto que te contaba, que siempre te vemos alegre, haciendo chiste. Pero, ¿cuál es tu lado sensible? ¿Qué cosas te emocionan de verdad? En este momento de mi vida me está emocionando estar en pareja, estar de novio, digamos. Bueno, con esta chica que ya la conocen desde la segunda temporada. La verdad que me enamoré, me enamoré. Y no hay semana que no me mande, ya sabes a dónde. En serio, que me corte, que cosas. Y yo la sigo luchando, mirá la espalda que estoy sacando. Pero, a ver, ¿cómo...? No sé si me dice que me falta crecer un poco. No le gusta mucho que esté acá en este programa. ¿Por qué no? No sé por qué. ¿Celos por ahí? Estoy un poco rodeado también de chicas, qué sé yo. Uno aclara, viste, que son amigas y qué sé yo. Pero bueno, y me pongo muy sensible. Estoy llorando mucho últimamente por eso. ¿Por el tema de estar enamorado? Muy sensible, sí. ¿Cómo sabe Matt que se enamoró? ¿Alguna otra vez estuviste enamorado? Justamente con estas cosas. Ver a un hombre llorar, yo creo. Y si me dice, estás actuando, estás actuando. No, no, no estoy actuando. ¿Pero estuviste enamorado alguna otra vez? ¿O es como el primer amor de Matt? Yo estuve de novio, pero no era tan intenso como en este momento. Por eso ahora te das cuenta que es en serio, digamos. La verdad que sí. Bueno, mira, muy mal. Y ella opina lo mismo, supongo. ¿Cómo? ¿Ella opinará lo mismo? Sí, sí, ella lo valora y por eso seguimos juntos. Cumplimos hoy nueve meses, así que le mando un beso. ¿O justo hoy? Sí, justo hoy, lunes 2 de febrero. Muy bien. ¿Y qué es lo que más te gusta de Sol? ¿Qué es lo que más te enamora de ella? Es muy, es como, no, odio las chicas que te dicen de una ya te amo, te quiero. Ella para demostrarme, viste, a cuenta bota, me va tirando cosas y me dan la pauta de que tengo que seguir con ella. Bueno, lo vimos acá, le propusiste matrimonio y te dijo que no. Sí, sí. Pero bueno, uno va a seguir remando si es lo que quiere. Por supuesto que sí. Mirá, muy bien, Matt, enamorado. Y, bueno, hablando de esto de que ahora estás llorando, de que estás por ahí más suelto, ¿te acordás de la primera vez que lloraste así de también algo sensible, algo, una emoción? No cuando eras nene, que por ahí te portabas mal y te aplicaban. Eh, a ver, sí, sí, por el fallecimiento de un abuelo que tuve. Eso recordás como tu primer llanto. Sí, sí, la verdad que estaba como muy duro yo, temas familiares, llamalo como quieras, pero nada, el fallecimiento de mi abuelo Roberto, me acuerdo que me había hecho llorar mucho. No compartía muchas cosas con él, pero yo sabía que él me apreciaba y uno cuando es chico no valora ciertas cosas. No, no, por supuesto, después caen las fichas y se da cuenta más adelante. Sí. Y, bueno, la verdad que estamos descubriendo acá cosas de, bueno, de tuyas, de Matías, que por ahí uno lo ve en combate y no se da cuenta porque está siempre el Matt este alegre, el Matt siempre haciendo chiste. Y, eh, justamente estamos hablando de Super Matt, hablamos de superpoderes. Si pudieras ser, por ejemplo, un mosquito o una mosca, ¿dónde te meterías? ¿Qué te gustaría saber? Eh, la verdad me gustaría mucho viajar, hoy en día está cada vez más complicado, pero me gusta mucho conocer nuevas culturas, cómo vive la gente, tanto uno que puede estar o mucho peor que nosotros o mucho mejor, digamos, a nivel económico o, digamos, sentimentalmente. Sí, sí, como cultura, digamos. Como cultura, sí. Es terrible, me gustaría, la verdad, conocer cada rincón de este planeta y, nada, si uno se lo pone como objetivo, yo creo que de una manera u otra, con más plata, con menos plata, no pasa por ahí la cosa, así que... No, yo creo que hay maneras de arreglárselas como para cumplir los objetivos. Hay vueltas, siempre hay maneras y yo voy creciendo y me doy cuenta de que todo es posible en esta vida. ¿Y Matt conoce algún otro lado? ¿Te fuiste a algún otro lado? Tuve la posibilidad, sí. Mi familia me la dio, por suerte, en el colegio, o tanto viajes con ellos, de conocer otros continentes. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué te quedó? Y tuve un viaje de estudios muy importante en el secundario, en el cual conocí Irlanda, Dublín, en algunas partes de allá y, la verdad, fue terrible. Me gusta mucho el idioma inglés. Ahora, por una cuestión de tiempos, no puedo, no puedo mucho. Entonces, leo libros o, no sé, veo tiras, ¿viste?, en inglés dobladas y que me sirve para seguir creciendo en el idioma. Claro que sí. Mirá, y la gente ya está escribiendo en las redes sociales, en el Twitter, y te está haciendo preguntas. Mirá, a ver. ¿Qué te dice? Soy Direction, dice, hashtag combates, ¿a qué edad fue tu primer beso? ¿Qué te quiere saber de los besos? No, del primer beso me acuerdo con Sol, como fue todo, me acuerdo cada detalle, fue terrible. ¿Pero cómo? ¿A Sol? Ya sé, ya sé. No fue mi primer beso, hacía el santo. Mi primer beso fue en la primaria, yo creo, con una chica. ¿Edad? ¿Te acordás? Edad a los 7 años, más o menos. Mirá, bueno, me morí. Y yo soy un tipo que le da mucho respeto, no soy de esos que dicen, el beso no se le niega a nadie. Para mí estás entregando en un beso, cuerpo y alma, el significado del beso es muy importante para mí. Y es más que nada también, no solo amor, sino amistad. Claro. Como que te querés conocer con la otra persona, no soy de esos que en un boliche está... Claro, eso es importante. Si tenés que hacer una actuación, ¿te darías un beso? Y ahí se complicaría, pero bueno, es trabajo. Es trabajo, claro. Es trabajo. Siempre digo, me estoy formando algo como actor, pero no estoy yendo muy por ese lado, pero sí me costaría, la verdad. Más si estoy en pareja. La gente sigue escribiendo en Twitter, tiene muchas preguntas, pero yo tengo acá, mirá. Te voy a preguntar, ¿cuál es el sueño de tu vida? ¿Cuál es el sueño en MAD? ¿A qué aspira? Dijiste viajar, que tenés muchas ganas de viajar, esa es una parte muy importante, pero tenés un sueño así, puntual. La verdad que es mi sueño mayor, justamente, se desglosan en varios, pero es ser feliz, es justamente haciendo lo que a vos te gusta, estar feliz, irradiar felicidad, contagiar felicidad al otro, que el otro te mire, te vea y ya sea feliz de por sí. La verdad que soy muy familiero, eso me dan mis viejos. Mis viejos, y es algo que valora mucho, todos los valores que me dan, es terrible. Muy bien, MAD, que dice esto, dar felicidad a otro, lo estás haciendo, no sé divertir en las tardes, no sé divertir a la gente, así que bueno, MAD. No, gracias a Feri, le das a Santiago. No, Santiago, bueno, gracias a Feri, también le dedicaste un punto, no me vas a tener que... Muy buenas conductores. A jugar entonces, MAD, muchas gracias.